Música Muy buenas a todos chicos y chicas que tal Soy Poker y hoy os traigo este nuevo video De Die Rise, es simplemente un video para deciros Como llegar a la electricidad muy muy rápido Muy muy rápido sin un minuto y como además Sacar un logro en apenas menos De dos minutos, en lo que dura el video vale El logro es encontrarnos cara a cara con el dragón Antes de la ronda 2, es decir en la ronda 1 Obligado y para llegar allí tenemos Que cruzar de edificio a edificio y estar En la azotea del otro, desde luego la única Forma de ir rápido es bajando por el ascensor Del principio, que simplemente tenemos Que estar dentro o saltar o hacer lo que queráis Y os aconsejo que tengáis 750 puntos Antes de bajar vale, así que yo estaba con Vicen, yo saqué dinero, él estaba Por ahí buscando también zombies, pero al final no encontró Así que nos fuimos los dos para abajo para conseguir El trofeillo, que la verdad que fue bastante rápido Y así fue, nos vamos para abajo los dos Ya sabéis que por aquí por medio Está el famoso doctor chungo Que dicen que es inaccesible, otros dicen que sí Ya daré mi punto de vista y os comentaré Más cosillas, después tenemos que cruzar Este pasillo que está lleno de llaves por el suelo Que también os contaré para lo que sirven Cruzamos a otro edificio, ahora mismo ya estamos en otro edificio Y para activar la electricidad simplemente tenemos que Venir por aquí y abrir esta doble puerta Que tenemos aquí, que nos manda directamente ahí enfrente Pues eso, a la electricidad Así que es el camino más rápido, ronda 1 Con matar solo un par de zombies ya tenemos la electricidad Y bueno, para conseguir el logro pues tenemos que hacer exactamente lo mismo Más que ahora la única diferencia es que nos tenemos que subir para arriba De los dos elevadores o ascensores que haya Tenemos que esperar a que uno baje del todo hasta abajo Para que nos podamos poner justo encima Y cuando estemos justo encima directamente subiéramos hasta arriba Estaremos en la azotea del otro edificio Antes de la ronda 2 que era el objetivo Y simplemente nos tenemos que venir por aquí Mirar un poquito al dragón, que bonito, que cosita más mona Y nos saltará el trofeo, vale Nada más, espero que os haya gustado el vídeo, dos por uno Nos vemos en próximos vídeos, ser felices Y hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!